¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver aguantense que vamos a echarle veneno a las cosas porque estos güeyes ya están como que muy cabrones Están muy, muy cabrones No escucho nada, la neta ¡Hijo del ave! ¡Uh! 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 ¡Uy! ¡Volteate, papá! ¡Volteate! No me vengo ahí, pero... ¡Ahí está! ¡Lo matamos! Hay que tener cuidado ahí arriba, ¿no? Aquí no hay... Espérate tantito Lo voy a subir tantito, aguantenme Como que se escucha algo Un montón de sal Oh, ahí hay una... Piedra del alma, gema del alma Muy bien Muy bien, me lo llevo todo ¿Saben qué? Vamos a poner unas pinches flechas más locochonas porque estas güey están muy, pero muy OP Ok Estas de 24, nada más tengo 10 güey Estas de cristal yo creo Pociones, veneno débil, listo Y ámonos Hijo de la verga, ahí hay otro güey No manches Voy por a Chiripa A ver si no me ve Ahí está, güey, fuck Miren, hay unas pociones ahí Y voy a gastar esta flecha lo pendejo porque ya le eché benenius Ven ahí, este es hijo de la boca Ufff Lo maté de pura chiripa, güey Pinchetino, cabrón, eh Ora, que pedo, jaja De pura pinche chiripa lo maté, güey Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Está loco, está bien extraño el pedo Un anillo con zafiro Zafiro autoderente, güey A ver, vamos a ver que traía este güey Ay La burger, güey No saben cuál es el pedo que... Me estoy llenando de cosas Está acabando el space Space ranger Pichas misiones están bien locas ya, güey Ahí están esas manos Chéquense, por ejemplo Ya tengo 380 y 385 Ya es... Uff, saben qué En el siguiente nivel que suba Le voy a subir a guante Para poder tener mucho más Para poder llevar peso, ¿no? Que la neta está... Está muy cañón este pedo Muy, muy cañón Pinches venenos congeladores A ver este chingues de madre Pues él es hacerle daño a esos muleros ¿Qué es eso? Buscadines o no, a ver... Ora cabrón, hay un chico de cosas, eh ¿Aquí qué pedo? Ah, que la verdad... ¿Aquí vengo, no? Sí Tengo que ir... Ah, ya Tengo que ir para allá abajo, ¿se acuerdan? Uh, a nadar Ah, qué pedo, caí en el agua Jajaja Qué tranza con eso Es ahí, güey Tengo que ir Cuatro Cuatro Qué pedo con la roca, ¿no? Ok ¿Has regresado, Aren, viejo amigo? ¿Aren? ¿Quién es Aren? A lo mejor... Ah, a lo mejor es la espada que traigo Pero yo que recuerdo no se llama así ¿Aren? ¿Aren? ¿O qué Aren? Bueno, esta no es, obviamente Hoja de Ébano Este tiene otro nombre También es un príncipe de Aedra, esta Pero, pues quién sabe qué pedo Órale, güey, se va a meter el agua, ¿no? Yo pensé que aquí va a haber putazos Qué loco está, eh Este dungeon está poca a su madre Me encanta, güey Ok Hay un esqueletudo de mierda Silencio, silencio Silencio, silencio Podría saber más Hay un Draugum por aquí Ah, que la... ¡Comes, carnal! ¡Comes! Pociones, veneno, duradero Vamos a darle a este chingueso Una vez Yo pensé que las calaveras y los Draugs No se llevaban Y miren que ahí estaban juntitos Como si nada Corical con... A ver, qué chingados quiero... Muy... Muy fácil decir Ahorita debemos aguantar Aguantar Que se pase bien De que no haya trampas Porque... Hijos de la yoga, güey Porque aquí hay una calavera ¿Buscas terminar aquello que no pudiste? Matarlo Puta, ese güey con el que... Con el... Con el que voy O con el... Contra con el que voy O como se diga Se me hace que... Que está muy cabrón Está muy open, güey Órale, cabrón ¿Ven? Cuando dice muy fácil Es como que donde te dan Más cosas chidas Órale, güey Que cuando... Donde dice... Muy difícil Casi no te animadas Pienes... Una raíz camina Pasa más hambre ¿Qué pedo con esto, cabrón? Ve llorito Ponero vigorosa Pasa... Ciento once Amatista Antorcha Ganzúa Oro Coción Botas Orcas Nada, gracias Todavía no tengo ni siquiera los puntos de... Es que ya había otro camino, ¿verdad? No tengo los puntos de la armadura ligera Ya me están mandando a los... Los puntos de... Los torcos No... Hay una calavera aquí Hijo de la verga, güey Es de esas que tienen poderes mágicos Chupas, cabrón Aguanten, aguanten, aguanten Hijo de su madre, güey Tuvo que crecer súper rápido el pedo Porque si no, me juro que me llegaban en mi madre ¿Por qué pinches botellitas pesan .5, güey? Esas deberían... ...pesar .1 Ahí hay algo atrás Malakita Puta, mejor lo hubiera dejado... ¿Ahora? ¿Hay tanta malakita aquí? ¿What? Aquí hay otra malakita y no la puedo agarrar ¿Ven? Ah, ya Está como bugueada Bugueada Nada, pero ¿saben qué? ¿Qué pedo con esta pinche malakita? La voy a tirar a la burga Porque ahorita me va a estar estorbando No me sirve de nada estarla trayendo Pero me déjame checar el tiempo ¿Por qué? Porque si no, va a ver Vale ¿Qué show? A la madre, güey Con razón De plata Traigo un tenedor que me encontré Jeje, la neta se me hace interesante Porque son cosas que normalmente no ves Digo, he visto un chingo de cucharones de madera Pero nunca había visto un tenedor Traigo por ahí también un cuchillo De ese mismo color Son de los Dunmer O Dunmer o como se llame ¿Dónde están? Aquí está, me encontré un diamante O sea ¿Qué pedo, eh? ¿Qué hubo las? Aquí está, qué pendejame Eso es un cuchillo ¡Qué mamada! Esqueleto No No Era el único que traía a ese wey Chade Aquí con cuidado Ni escuchar un Drauz, pero no sé dónde estar Hijo de Dios ¿Escuchan? Perros A la verdad, mucha sangre ahí, tupido ¿Escuchan? ¿Qué pedo que hace ese ruido? A la madre, güey, hay que ir con un chico de cuidado aquí Va a estar ahí adentro Está por ahí el ruido, escucha el ruido por ahí Ay, güey, ¿cómo voy a subir? Pinche polvo de hueso A ver, aguántenme ¿Para qué sirve el pinche polvo de hueso, güey? Raza, no, no, ectoplasma Huevo, 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 polvo de hueso Ah, es para dañar el aguante Qué pedo Oro Pinche chapitera, no mames Puchan, sí, se me hace que aquí me voy a enfrentar a este cabrón A la puta Es un pinche troll Pendejo Pinche estúpido No lo había visto No sé cómo no me había visto a mí Como no se movía, estaba entre las ondas Y era un flechazo Me la mamó Solo te enfrentas a otro fracaso Sí, voy a pelear contra ese güey Me le di en el cuello Si me lo llevo la gracia total es importante No mames Y es que ese güey sabe dónde estoy En todos momentos y en todos lugares Ay, güey, esto se pone Cabrón Sí, güey, vean cómo está allá abajo No manches Muy machín este pedo A ver, aguantenme No se ve nada Qué pedo Eso no me agrada Pero ni madres Yo gastando acá las pinches porciones Sin la madre, güey Y ahorita que me frente contra esa madre Se parece que va a estar muy machín Déjenme No me voy por allá ahora Ah, está cerrado What? Según yo había visto abierto No Tanto pedo para eso, bata Ve, subete a las punitas Hay unas escaleras Bien, unas escaleras ¿Vieron? Igual es de por donde vengo Pucha, vengas. ¿Qué será esa madre que me habla? Uy, güey, me espanto. Puta, puta estupidez, me espanto. ¡Debi! Me caga que los pinches calacos no se vean, güey. Ay, güey, son dos. Chupas. Oculto el putiza, güey. ¿No ven más por allá la lejanía? Ah, no, se murió nomás. Pero tampoco se mueve el pendejo, eh. No. Ah, ya está moviendo. ¡Que suba! ¡Ah, qué pendejo, güey! ¡En la chompeta, cabrón! ¡No hice mierda, güey! Piedra luna. No, no mames, aquí siento que me la van a aplicar, hijo de la puta madre. No, mames. Y ese güey, ¿y ese güey, dónde, verga, salió? Ahorita, volteé para allá y no estaba. ¿Se cayó? No, no se cayó. No se cayó, está ahí tocado el güey. Y otro güey. Parle por junto. Vientos. Quiero ir a ver qué tienen esos güeyes que casi normalmente no tienen ni madre pinches calaveras porque ni bolsillos tienen. Uy, güey, uy, güey. ¡Órale, güey! Eso está más raro que nada. Hay una palanca para abrir ese pedo, pero no me quiero lanzar ahí tan loco porque... A ver si no hay una madre bien extraña ahí, pero rompa mi madre. ¿Escuchan? Se escuchan como muchas patitas. Y como otro troll. ¿Escucharon? Ok. No se tan siquiera, ¿no? Pinche veneno congelator. Ahí está el güey, es un troll. Chupas, pinche inútil. No lo puedo levantar. No mames, ni justamente atrásito me los ponen, hijos de pinche madre. Lo bueno es que ya me hacen reír esos güeyes, eh. Uy, ahí hay otro cabrón. Mames, ¿vieron cómo me asomé? Ni cuéntase. Se dio vigor, aguante la generación. 100%. Vamos a tomar pendejada y media porque, ¿sabes qué? Les traigo mucho, mucho, mucho peso. 381 de 385. Me encanta 20% mejor. De salud. De robo. A ver, tengo una idea. Le voy a matar a ese puto. Ahorita me pongo el de robo. A ver qué le podemos sacar. He muerto, ¿no? Pinche no. A ver, chingues o madre. Supongo que el de robo no más funciona cuando vas a robar. Pero, pues bueno, tengo muchas de esas pociones. Tengo como cinco por ahí regadas. Por acá. No, no, no me da nada. Esas son difíciles de encontrar. Esas pinches flores. Pájame. Yo no puedo. Pinche troll come humanos. No, el pinche niña es plata. ¿Por qué ver con lo quiero? No, cuesta como 35 pesos. Histeria, magia abundante. Aumenta la habilidad de armadura ligera. 17 puntos. Ni me conviene. Ahora sí me imagino que tengo que ir para allá abajo, cabrón. Muy bien agachadito. Por cualquier cosa. A mí me gustan plantas bien raras. Pues yo lo, ¿no? Ay, cabrón. ¿Sirve que veo que es esto? No me deja. No, no, sí. No, buscar esteleto. Es esta güey de aquí. Sí. En el inventa no traía nada. Hay que estar bien a las vivas en este juego. Porque la necesita bien, cabrón. Hijo de puta. Tú no eres Aren, ¿verdad? Te ha enviado en su lugar. Aquí va a estar bien, machín. No puse allí, ¿no? Siempre vale la pena esperarse un poquito. Porque hijos de su puta madre se pasan de vega. No es tan amable. Saben que debería de hacer, de hecho. Subirme el maná, güey. Cada vez que me lo vas a subir el deco. Para gastar algo de pociones. Porque tengo un chingo. Lo malo es que Skarim no se puede grabar tan fácilmente con cualquier programa. A lo que resulta que tienes que bajarle los gráficos a full. Porque puta, ¿no? Te cuesta un trabajo. Por eso sí pesan un chingo los videos. Que vergas eso. Monstruos de hielo. No mamis. Puta, esos güeyes como castran. Están bien difíciles de matar. Ahí viene esa mamá. Juego patuo. Ahorita saco a los pinches pergaminos de la verga. ¿Por algo hay aquí? Oculto. Pero ni me habían visto. O sea, ¿qué pedo? Viene una magia imperdurable. Sí, el maestro está bonito. Pero ya no me cubre nada, güey. ¿Oculto? ¿Qué pedo? Oculto. Oculto. Lo que no sé es si ese fuego o fato te haga algo o no, güey. Vale. Me marcan rojo esos güeyes, pero... Nada. No los veo. Bueno, el pedo es que no sé si deba o no atacarlos. ¡Ah, la verga! ¿Qué es eso, güey? Supongo que... Ay, es la que saca esas madres. Esa madre. ¡Ah, huevo! Soy una piola, carnal. Vamos a escondernos, güey. Y ahorita le volvemos madre fatua. Y aumenta la discreción, papirringo. Pero pues de un flechazo bien a lo que le bajé. No manches. Quita me la peñizca, no quedo. Ahí está. Vamos a darle matarile. Lo bueno es que no es como los pinches juegos. ¡Ah, su putísima madre! ¡Qué pedo, güey! Son un chingo. ¡Ay, güey! Son fantasmas esas tumbas, cabrón. ¡Chique a su madre, pues, YOLO! ¿No? Se vuelven a regenerar, no? ¡Pues, ronja! Bueno, sí, hijos de su puta madre. Vamos, la huevo. Vamos a rifarla, putos. Hijos de la chingada. Pociones, armadura. No. Y por qué otro pergamino misteria bendista, hostia. Vamos a ver si muy vergas, hijos de su pinche madre. Muy pinches chiles. ¡Va! ¡Vas a probar mi espada, perra! ¡Se el culo, guardián! ¡Se el culo, guardián! ¡Órale, güey! Está chévere este pedo, ¿eh? Se acaba. O sea, ¿vieron lo que me bajaron de vida? De todos. ¿Ya estoy bien OP, cabrón? Ya tengo demasiada vida, se me hace. Oh, esa madre es como la que me apareció en las montañas, ¿se acuerdan? Me deja lo mismo, los mismos sistemas. ¡Qué loco, ok! ¿Qué es eso que está flotando ahí? ¿Qué pedo? Todavía hay más y más cosas extrañas. Yo creo que hay unas cosillas ahí flotando. Son tumbas. ¿Qué pedo, vieron? Aquí yacen los muertos consagrados de Bromjunar. Que sus almas puedan seguir siempre su camino. Son los que acabo de... Bueno, no de matar porque son almas, pero... ¿Qué coño es eso? ¿Lo tiré? No sé qué. Activar, fuck. Bueno, yo lo. ¿Por qué no lo puedo tirar? ¿Qué? ¿Qué? Se debe haber bugueado, ¿no? No sé qué es eso. Hay otro por allá, ¿ya vieron? Ok, eso está bien extraño. Esas son tumbas. Ok, son... Chúmbala acá, chúmbala. Ay, ya te cayó. Chúmbala acá, chúmbala acá. Chúmbala. Chúmbala. ¿Cómo diabé esa canción cuando era niño? Y ahora que ya no la canto, la extraño. ¿Cómo estoy colgando? Sí. Agachadito porque no se calla de aquel lado. Aquí otro de ese pinche juego fato. ¿Por qué se buguean así las cosas? ¿Qué pedo? Ok, no hay nada. Aquí hay un cofre. Vale, claro. Voy a ser millonario. Luego siete mil. No me va a alcanzar para nada. ¿Van por qué? Ahorita que me acuerdo tengo que ir a... Hacer unas cosas. Saliendo a esta misión, güey. ¿Qué pedo? Aquí no hay nada en estos cofres. En estos cofres. En estos pinches ataudes. Tengo que ir, banda. ¿Qué pedo? Ahí está. Ah, ya sé cómo lo veo. No, aquí me va a salir un puto. Te alerto de que tu propio poder acabaría siendo tu perdición y que eso no serviría para fortalecerme. ¿Mi propio poder? Eso no me lo pusieron. Ok. Atuendo. Vamos a pociones. Vamos a subirnos el maná. Porque... Si cabrón siempre que habla me lo baja todo. Listo. ¿Qué les dije? Hay un güey allá de aquel lado. ¡Ah, hijo de la... ¡Ah, es una vieja! Con ganas, mensaje. Dale con ganas, chico. ¿Ya la maté? No, mami. Mucha estúpida. Era una vieja, ¿vieron? Y se parecía a mí, aparte. No es que yo sea vieja. Si no hay personaje, no es lo que me refiero. Es bien fácil quitar esas madres. A ver. ¿Por qué sigue la música? ¿Ya lo maté? Creo que es con esa madre. Ok, ahí está. Ok, es para allá. Pero aquí hay unas cosas. Puta madre con las pinches curaciones vigorosas. Si un juego te da tantas pinches vidas y demás madres, ¿por qué te vas a enfrentar algo bien, locos? ¿Robar? Ah, este es Aren. Es el que se murió. ¡Olé! ¡Adioli! ¡Sabrosoli! ¿Por qué hay aquí? ¡Champiñones! ¡Alucinógenos! Nomás le adelantamos un poquito más. Hay dos, hay un calavero y un güey atrás de fantasmas. Yo creo que... Puta madre, esto va a estar medio machín. No, no le puse. ¡Ya me vieron! ¡Ah, que su puta madre! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ahí está, cabrón! Ah, no se puede dos por uno. ¡Qué pedo con su perro fantasma! ¡Órale, güey! Se ven bien chéveres, ¿eh? ¡Órale! Rauch, ¿pero por qué se ven así? ¡Oh, se ve bien chido, güey! Ven, afronta tu final. Pues eso, voy. Y vamos a pociones. Vamos a subirnos el manual. El manual. Ahí está. Ahí está. Pues bueno, amigos. Hasta aquí dejo este episodio. ¡Uy, uy! Ok. No creo que no. Hasta aquí no lo voy a dejar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pedo con esto! Ya es aquí. Creo que este es el final, banda. Bueno. Hasta aquí dejo este episodio, mis amigas y amigas. Ahorita voy a continuar grabando para que puedan continuar viendo estos episodios. Porque la verdad que está bien locochón. Es un desmadre, güey. Pero está bastante interesante. La verdad que me está dando un poco de miedo que me puedan mandar y que tengan que comenzar todo. Así que de una vez presionamos F5 para guardarlo antes de que valga queso. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Bye, bye!